Realizamos más de 500 soya en todo el país. La idea es mostrar una vez más la crisis, lo que padecen nuestros vecinos, nuestras compañeras, nuestros compañeros, teniendo en cuenta que con esta cantidad de actividades esperamos que el gobierno nos dé una respuesta, que haya una respuesta básica que estamos pidiendo en comedores, que es una propuesta de alimento, una propuesta de incorporación a los compañeros en las cooperativas, con propuestas claras de trabajo que tenemos. La verdad que tenemos que decir que desde la CTA nosotros tenemos mucho desarrollo de trabajo con los cooperativistas, no es que estamos pidiendo que se regale nada, sino que estamos pidiendo poder subsistir, poder vivir, ofrecemos mano de obra, ofrecemos nuestra organización a disposición de los que menos tienen, y en ese marco repudiamos el gobierno de Vidal, de Macri y del FMI con este tipo de actividades. Hace 15 días hicimos en Capital la marcha de las ollas vacías, hoy por suerte la pudimos llenar, pero la llenamos con la solidaridad de los gremios amigos, de los mismos compañeros que juntan 5 o 10 pesos para comprar un kilo de alita, hoy estamos tratando de recolectar entre fuerzas amigas y vecinos para poder mandar un plato al estómago. La verdad que es una situación muy complicada, en nuestros barrios los vecinos comen una sola vez al día, la otra comida dependen de comedores, de la escuela, sabiendo que la escuela en las condiciones que tenemos en Moreno, el merendero como los comedores o la merenda reforzada son insuficientes y en algunos casos no existen, son pequeños sándwiches de muy mala gana, sabemos que en más de 90 escuelas no tenemos gas, no se permite darle la comida a nuestros pibes y eso hace que nuestros comedores en los barrios, lo de todos los movimientos sociales se vean desbordados. Gustavo, ¿solamente la olla popular acá abajo en la plazoleta o intentaron cortar la gaona? Le pregunto porque se ve presencia de gendarmería. Sí, la verdad que la gendarmería nos ve y enseguida se acercan, ¿no? Pensando que iba a haber un intento de corte, no, la verdad que tratamos en cada uno de los distritos y de las provincias que estamos haciendo la olla, hacerlo de la mejor manera posible y tratando de generar el mismo conflicto a la gente, el conflicto que nosotros queremos generar es al Estado que nos está matando de hambre. Nosotros la verdad que lo que necesitábamos es visualizar la olla, no va a haber corte, cuando hay corte somos sinceros, vamos, cortamos, no pedimos permiso, sino ejercemos nuestros derechos. Pero hoy va a ser la olla acá que va a culminar aproximadamente 15 horas. Justamente mucho se ha hablado en este tiempo de la política antimotines y la acción del gobierno para ir contra estas acciones de los movimientos sociales. Particularmente tuviste una causa, ¿en qué quedó eso en Capital? Mirá, muy buena la pregunta. La causa nuestra se cayó, no se podía sostener de ninguna manera. En ese momento fue una cacería a los sectores que estábamos en la calle. Concretamente creo que a mí me pasaron factura por las actividades que veníamos haciendo en Edenor y por las actividades que hicimos en el acampe. En el Consejo Escolar. Creo que esa fue la factura del macrismo y de Vidal hacia los que luchan. Y digo que fue una factura hacia los que luchan porque también tuvieron los compañeros bastilleros, los de la Garganta Poderosa, los de Telan, compañeros de Suteba detenidos. No fueron cualquiera los que fuimos detenidos. Fueron compañeros que fueron ejemplo y fueron parte de lucha en cada uno de esos lugares donde se movieron. Y la verdad que el contexto sigue siendo complicado. Hace muy poquito tiempo el mismo movimiento, la misma fuerza estuvo defendiendo a la Venezuela Bolivariana en la Embajada y también fuimos reprimidos con un compañero Martín herido de muerte. Ya fueron a asesinarlos y se ven las imágenes de cómo la policía le tira a Martín. La verdad que lo fueron a asesinar. Por suerte el compañero está con vida, está manejando una situación de salud que va cada vez más favorable hacia él. Pero este gobierno viene dispuesto a todo, viene dispuesto a querer frenar a los que luchan. Nosotros eso le vamos a contestar con mayor unidad, con mayor organización y estando más en la calle.